Mi nombre es el padre Alberto Múnera, jesuita, profesor de teología moral en la Universidad Javeriana desde hace cerca de 40 años. Durante este largo periodo de docencia y de investigación he tenido oportunidad de estudiar temas tan acuciantes como es el de la homosexualidad. Este tema causa bastante escozor cuando se presenta en público. Sin embargo, en la teología estamos acostumbrados a hacer relación al mismo y por eso en esta ocasión nos parece de gran importancia el foro al que estamos invitando, porque allí uno de los temas será el mirar la manera como la Iglesia Católica ha interpretado en sus documentos los textos bíblicos a los que hace alusión para oponerse como lo hace a la homosexualidad. Sin embargo, la misma Iglesia en el Concilio Vaticano II tiene una serie de principios para determinar cómo deben ser leídos e interpretados los textos bíblicos de la Iglesia. Haremos pues una presentación de los dos aspectos, los textos en sí y la manera como la Iglesia supone que deben ser interpretados para ver si las conclusiones que obtiene el Catecismo de la Iglesia Católica están en conformidad con los criterios establecidos por el Concilio Vaticano II. Están pues muy invitados a este foro que tendremos el 24 de octubre en la Universidad Javeriana. Gracias por ver el video.